Música Muy bonito, muy bien, es algo cultural, algo bonito para la gastronomía de acá de Chiapas, que nos demos a conocer. Yo opino que es una forma muy especial y muy interesante para que las empresas, los microempresarios tapachultecos de la zona costa del estado de Chiapas puedan desarrollar la economía, la economía de cada negocio y también al mismo tiempo desaburrir a los ciudadanos tapachultecos.